Han pasado ya varios días desde que tristemente se dio a conocer la noticia a través de medios de comunicación, de que el comediante Sammy Pérez había perdido la vida. Después de varios días de hospitalización, la enfermedad mundial terminó por acabar con la vida del comediante. Sin embargo, ahora se dio a conocer que la novia del comediante, Suleika Garza, abandonó por completo al colega de Eugenio Derbez. Según lo que se mencionó a través de la revista TV Notas y que ahora confirma el propio Eugenio Derbez, Suleika dejó a Sammy a su suerte. Ella, al ver la cuenta del hospital que rebasaba el millón y medio de pesos, misteriosamente desapareció. Por si esto no fuera suficiente, parece ser que la mujer tiene acceso a las cuentas bancarias de Sammy. Daniel Pérez, sobrino de Sammy, aseguró que la novia del comediante no les conteste al teléfono. Ella no puede ser localizada. Se presume que ella se fue, con toda premeditación al deducir que Sammy partiría de este mundo. Ya cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde está. El comediante estuvo internado en un hospital de Colima durante 14 días. Suleika fue quien firmó el ingreso del comediante. Y antes de liquidarse la cuenta del nosocomio, ella se fue. Fue en este momento que la familia de Sammy estuvo haciendo todo lo posible para poder liquidar la deuda. Porque si no, el hospital no les podía entregar el cuerpo de Sammy. Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. Su familia te lo podrá decir. De acuerdo a lo que comentó el sobrino de Sammy, el comediante mantenía a su novia. Él le dio poder para que accediera a sus cuentas bancarias, a las que ahora nadie puede acceder. Posiblemente Suleika Garza se marchó, con el propósito de no rendirle explicaciones absolutamente a nadie, ni siquiera a la familia de Sammy. Daniel Pérez aseguró que tristemente su tío era una persona muy inocente, que seguramente él confiaba mucho en Suleika. Sin dudarlo, puso a su disposición sus finanzas, sin imaginar que se iba a contagiar de la enfermedad mundial y que a los pocos días él partiría de este mundo. En todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino. A través de una entrevista, fue el comediante Eugenio Derbez quien confirmó todo lo anterior. Efectivamente, Eugenio dijo que la novia de Sammy lo internó y lo abandonó por completo, que cuando ella vio cuánto dinero se tenía que pagar, ella desapareció. Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. En esta entrevista, Eugenio Derbez comentó que le dijo a la familia de Sammy que por favor no le dijeran a la prensa con cuánto dinero él los apoyó. Eugenio se dijo estar muy tranquilo por todo lo que hizo por Sammy y su familia. Estuve por teléfono en todo el proceso del hospital. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.